Algo Pequeñito Algo Pequeñito Algo Chiquitito Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina ahora de verdad Algo Pequeñito Algo Chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo Pequeñito Algo Chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy decides si quererme o romperme el corazón Algo Pequeñito Algo muy bonito Tu pelo al viento que se enreda en mis manos al calor Has sabido comprender Que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder Ahora trata de cambiar El resto de las cosas ya se arreglarán Algo Pequeñito Algo Chiquitito Algo Chiquitito Algo Chiquitito Algo Chiquitito Algo Chiquitito Algo Chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy me pides si quererme o romperme el corazón ¡Van!